Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, si vas a me seguí en el día de hoy estamos aquí en Minecraft Y bueno, estamos en un mundo que habíamos creado, ya muchos de ustedes lo conocerán Es Sebaplant, lo creamos en directo, estuvimos jugando dos directos en el Y bueno, nos había quedado pendiente que teníamos que ir a minar, claro que si, vamos a minar Principalmente quien encontrar a Iron, porque si entramos acá, bueno, también les voy a mostrar unas mejoras pequeñas que le hicimos aquí al mundo Comenzaremos con que Alex MC me ayudó, subiendo, de hecho, esto antes estaba muy abajo, o era lo de arriba, no, si, era lo de arriba Esto antes estaba muy abajo, ya me ayudó subiéndolo un poco Y bueno, también estos ventanales, no sé si lo vieron en directo Si no lo vieron, bueno, pues tenemos estos ventanales para ver si el patio me gusta demasiado Y tenemos este balconcito antes que estaba cerrado Pero ahora podemos salir y me quito las escaleras Alex MC Es que, bueno, él se quedó arreglándolo al final, que de hecho estoy viendo que es algo muy padre, que es muy típico de él Que ahorita les voy a mostrar, bueno, me cambió las escaleras, ahora las tengo de este lado Y estoy viendo que le puso un balcón aquí, vamos a ver, ok, 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 ok Se puede entender porque aquí esta es una habitación que no tiene cama y está de acá Para mí esta es la habitación principal Con su balcón, con todo esto bien bonito Con su ventanal, para mí es la habitación principal Aunque le haga falta una cama Bueno, bueno, vamos a hacer una cama Con las ovejas carteles que tenemos por allá detrás Ah, sí, bueno, pues, esas últimas las escuelas me parece Que le hemos hecho a la casa También le pusimos las escuelas de esto Y bueno, Alex está obsesionado con el cuarto y cofre Y con tener todo el ordenadito Miren, esto, ahí, me refiero a esto Ordenamos uno Y si no me han refiero Nada más habíamos encontrado como dos de Iron Si no, Alex ya se encontró Habíamos encontrado Iron aquí Pero era en la superficie Ahorita lo que quiero hacer Encontrar Iron Bueno, pues, ya saben, allá van dominando Pero para ello Debo llevarme algunas otras Dejar algunas otras Básicamente por si muero O para que no me hagan falta Por ejemplo Me puedo llevar un poco de Tablones, ahí estamos Voy a ver si me puedo robar un poco Una mesa de camiseta No, vamos a ver A craftearnos mejor una Vamos a enjargar esa, ok Subimos esto para acá Y listo Muy bien Muy bien, ahí tenemos El instrumento de crafteo Tenemos las spas que son inservibles Y también necesitamos piel Ahorita Y aquí Aquí debe de estar Bueno, nos llevamos Esta poquita Aprovechando que es muy poquita Palos Ya tenemos Carbón para antorchas Tenemos antorchas Tenemos comida Y es cierto Necesitamos aún más comida ¿Dónde está? Está Aquí está Vamos Pues aquí un poquito Y yo creo que me llevo el trigo Ahí está Colocamos todo el trigo 35 barcos de paz Para que no nos haga falta Y devolvemos Esto que nos quedó Y bueno Como ustedes pueden ver No tengo nada de armadura No tengo pico de aero No tengo nada de nada Esto es muy trágico Muy lamentable Pero precisamente para ello El día de hoy vamos a picar Y bueno Pues antes que nada No me gusta picarse de noche Aunque estemos bajo tierra Pero para salir Y todo ello Eh no Además que les voy a mostrar Lo que Alex hizo afuera Que yo a picar Me estoy dando cuenta Pero para ello Necesitamos salir Y que mejor manera De saltar por tu balcón Ahora sí Venimos hacia acá Y él está obsesionado Con las encaradas Secreta Tenemos esto Que de hecho yo Fui que era una mina Parece que es una mina Pero no No es una mina Simplemente Una entrada Y una salida secreta Muy cortita Esto es todo Y listo Salimos acá Esto básicamente es todo Aunque Ok Estaba viendo aquí algo Pero no Surgió una esperanza Pero no Y ahora Debemos bajar Ok vale Yo creo que esto Lo vamos a poner En cámara rápida Porque Aquí tengo anotado Claro que sí Uy aquí no Voy a abrir el cuaderno Y aquí anoté Las capas A las que se encuentran Todo Nuestro objetivo El día de hoy Es ir a la capa A ver el iron Se encuentra De la 256 A la menos 64 Se puede encontrar En todas Esas capas Pero Las mejores capas Son De la capa 200 Hacia arriba De la 256 Y ustedes me dirán Seba De la 200 A la 256 Y tú te encuentras Y tú te encuentras En la capa 58 ¿Por qué estás Bajando del lugar? En primer lugar No estoy en un bioma De montañas altas ¿Qué estoy viendo aquí? Es en serio Esto tiene que ser Una broma Gracias Espíritus del cielo Esto tiene que ser Una broma No No me digas No Bueno a ver Termino de contar Lo que estaba contando No estamos En un bioma De montañas altas Por lo cual Se nos va a ser Completamente difícil Llegar A la capa 200 Y 256 Y por ello Nuestra segunda opción Es que también Se encuentra En la capa 16 Hay mucho Iron En la capa 16 Así que Bueno Pues es una Segunda opción Para los que no estamos En un bioma De montañas Y bueno Como ustedes acaban de ver Encontramos Iron Dos Iron Es algo Muy muy bueno Y bueno No quiero llenarme De De quejón Aquí Voy a caer Esto ahí Porque Ya tengo Mucho quejón Ya tenemos Mucho quejón Lo malo Es que solo Encontramos Dos de iron No hay más acá No me parece Que no hay más acá Dos de iron Y necesitamos Tres Para un Que sea lo primordial Y ya después Sería la Armadura Aunque yo creo Que si podemos salir Muy bien parados De De Iron Uy Ok Hay que tener Cuidado Con esto Ay Ay Dios Digo precisamente Que hay que tener Cuidado con esto Y me tiro A ver Vale Mucho cuidadito Mucho cuidadito Rompemos aquí Ok Vale Es una mina Es una mina Es una mina Cualquiera No hace nada De daño Pero Aún así Hay que tener Cuidado Igual Aquí podemos Buscar Iron Pero no No me conformo Con esto Quiero ir Un poco más Más abajo Todavía Porque ahí estamos Como en la capa 35 Algo así Lo que si es Que estoy viendo Cobre Que Bueno A mi no me gusta Mucho el cobre Alex Le gusta Para hacer Algunas cosas Algunas cosillas Pero a mi En lo personal El cobre No Bueno De hecho Creo que solo le gusta Para adornar Y para hacer Para rayos Le voy a llevar Tantito Por el simple hecho De que Quiere hacer Un Para rayos Uy Sabía que ahí Iba a haber Iron Sabía que ahí Iba a haber Iron Desde que nada No se cuento Si es un cobre Pero Bueno Yo estoy llevando Poquillo Por si Hace falta Yo creo que Con 8 estará bien Cuántos tenemos Uy 18 18 Y hasta tenemos De sobra Ah Es que cada uno Los lados Cada uno Que los lados Vale 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 Me convence mucho El cobre Ya vi porque Hay demasiado Y bueno Pues aquí Un poco de iron Sabía que Que si buscábamos bien Iba a salir Un poquillo de iron Me da miedo Que por ahí Y no No hablo del iron Sino de esta Que está Aquí arriba Uy Demasiado Iron Que tenemos Demasiado Iron Que tenemos Pero no nos Hay un creeper Y nos Es el idiote Así de la nada Pero bueno Para ello Hay que tener Precución Y para ello Hay que Rápido Cocinar Nuestro Bueno Pues Iron Estoy viendo Que aquí Hay un poco De De carbón Pero Me pregunto Si habrá Más iron Iron No No Parece Que solo Hay este mineral Que es muy Replaceciente Y hay Cobre En que capa Estamos Estamos en la capa 30 Todavía necesitamos Unas que 14 capas Para llegar A la capa Que queremos Bueno Pues aquí Acaba Esto Hay que Seguir Bajando Uy Que es esto Espero no perderme Igual ya lo tengo Grabado Pero Espero no perderme Esto es Solo agua ¿Verdad? Uy Lo sabía Lo sabía Aquí Uy Toma Es que Cuesta más Peca Pero no pasa No pasa No pasa No está No está No Vale Y estoy Viendo Demasiado A ver Voy a ver Mi lógica Uy Esto se sube Ok Vale Voy a ver Mi lógica Está bien Estructurada Pero Ok Vale Está bien Estructurada Eh También Está ahí Vale Que Buena Que Buena Que Buena Ok Sabía Que Era Bueno Venir Para Sabía Que Era Buena Para Acá Hay Demasiado Iron Y Bueno Vamos Para Hacer Pensado Eh Yo Creo Bueno Yo había Les había Dicho Que Me Comenzaba Con Estructurada Pero Si Buscamos Puede Y Hasta Tengamos Y Tengo ¿Vale? No sé Tal vez Llegamos A los Dos Tacks Esto Ya será Cosa De Que No Que Sigo En Sigo en 16, que no puedo tomar esto Estoy en 17, creo que es muy poco inventable Minar de aquí abajo, bajo el lago Si abre Uy, que me pasó Algo de aquí Vamos a ver cuánto tengo, 18 Ok, creo que sí es muy poco inventable Minar bajo el agua Igual nosotros nos devolvemos ¿Por dónde vinimos? Ok, vale No me perdí, no me perdí Y no me recuerdo Aquí hay un hoyito, sí, muy bien Qué bien, qué bien, aquí están las escaleras Que habíamos hecho Y claro que no me olvidé De esta iron que está Por acá Demasiado iron que sale Demasiado iron que sale Yo, yo estoy muy contento La verdad, yo estoy muy contento De tanto iron Que nos está saliendo Wow, yo creo que Nos deberíamos quedar rápida Para hacerme un pico de iron Bueno, ¿qué digo? Bueno, de iron Y bueno, hasta el momento Estos son los resultados De todo el iron que hemos minado Que bueno, es Básicamente pechera y pantalones De iron Más aparte Dos picos de iron Y seis lingotes de hierro Que nos sobran aquí Ok, a ver Estamos en la capa 20 Pero, pero, pero Me estoy dando cuenta De que aquí abajo Hay una mina Así que bueno Pues yo creo que Vamos a bajar Y nos vamos a quedar En esta mina Les denme suerte Estoy viendo más iron Ahí debajo Y bueno Eso es algo que Me gusta demasiado Y ahí enfrente Hay más iron Se los digo Estamos en la capa 16 Y Ok A ver Déjenme ver Antes que nada Los diamantes ¿En qué capa se encuentran Los diamantes? Los diamantes Aquí tengo Se encuentran Desde la capa 16 Hasta la menos 64 Las mejores capas Son la menos 59 Y la menos Es 50 No, 64 Pero Que yo recuerde En el video Decía que Bueno Hay que tener Bueno La capa menos 64 Es muy difícil De picar Básicamente Porque En ella Hay demasiada Redstone Piedra madre Creo que había mencionado Así que Por eso La mejor capa Es la menos 50 Y Porque ahí no hay Tantas complicaciones No sé si en este video Nos dé el tiempo Para llegar a la capa Menos 59 Pero vamos a ver Estoy viendo que Ahí hay Redstone Pero Que yo recuerde Esta solo se pica Con pico de iron Así que por el momento La vamos a dejar Ahí así Sin mover Y vamos por Este Iron Tube Demasiado Iron Yo todavía Visto Que bien Que bien Que bien Que lindo Y hasta abajo Todavía hay más Y hasta abajo Eh Wow Cuánto salió 9 de iron Y no Tanto 9 de iron Aquí Wow Que bien Que bien Vamos a seguir Explorando En qué capa estamos Estamos en la menos 15 Listo Menos 16 Si Logramos el objetivo Si 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 A ver Nos dejamos tantito Cocinando ahí El poco iron Que tenemos Y vamos a bajar Ahora si Acorda Redstone Que si no me recuerdo Estaba Por aquí abajo Si Aquí sale Redstone Y ahora Bueno Creo que si se llama Redstone ¿No? Ya les digo yo Que estoy muy Me recuerdo Vamos a ver En minecraft Si Es Redstone Y ahora Básicamente Pues Laminamos Listo Nos puede servir Si Más que nada Le puede servir A Ale Como se Es en serio Yo creí que Va a ser una mina Súper grande Bueno Entonces Vamos a seguir Recto En la de En la que está Allá arriba De nuevo Nos hemos encontrado Con Bueno Con otra Y solo Hasta En la que estamos De hecho Aquí está Mi iron Bien cocinalito De muy puesto Gracias Y bueno De nuevo Deseenme suerte Un momento Yo te conozco Es en serio Entramos en un círculo vicioso Y yo teniendo miedo Subimos por aquí Y bajamos Y luego volvemos a subir Bueno Hay que tener cuidado aquí Y yo creo que Sería acá Vamos a seguir haciendo la escalera Ustedes no se preocupen Ok Encontramos Más iron Aquí Yo lo que quiero Encontrar Es otra cueva Que de hecho Ya estamos En la capa Cero Y bueno Pues igual Ya estamos Muy Demasiado Hay Demasiado Hay Que lindo Una cueva Vale 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 Me alumbro Aquí está Listo Y bueno Pues yo creo Que vamos Hacia arriba Ehm Si 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 Pero Nosotros Venimos A por iron No No nos puede asustar Una simple Cuerbita Y si Yo sé Ustedes están diciendo Sebas Voltea atrás Hay 8 de iron Ahí Claro que si Demasiado Iron Hay acá Y bueno Pues Rápido Hacemos Esto Para que no se nos vaya A caer Hacemos una escalera Y Listo Ahí estamos Ahora Ponemos una antorcha Y Miramos Todo Esto Uy Creí que Atrás estaba Guoco Pero no Si hay piedra Vale Vale Ya tenemos Demasiado iron Uy Que me caigo Demasiado iron Vamos a ver Cuanto iron Tenemos 17 Y aparte 10 Acá Que no está Cocinado Esto Parece que lo hice yo Pero esto Es muy difícil Estas escaleras Están muy bonitas Muy bien hechas Wow Demasiado iron Dicen La superficie No se encuentra nada Si les digo No teníamos nada Dairon Están unos Dos dairon En una cuevita Ahí en la superficie Wow Que es eso Que es eso Ok Creo que Se ve así Por mi chunx No Se ve así Por mi chunx Me parece que si Ok Es que se veía tan bien Caemos aquí Ahora si Quiero un poquito Nada más Un poquito De carros No tanto Pero un poquito Además que En que nivel Estamos Estamos en el nivel 8 me parece Y apenas Estamos en el nivel 11 Bueno pues No hemos avanzado Tanto niveles Pero pues Algo está Igual ni me van a subir Seguramente Me voy a morir Uy Necesito Que bien se ve esto Estoy viendo más Más iron Ahí enfrente Y necesito Otro pico aquí Y me hago rápido Otro piquito Por acá Ok Ya nos hicimos Una escalerita Venimos todavía Por más iron Pero no hemos Encontrado Nada De diamante Yo no quiero Encontrarme ya Diamante Aunque sea Un solo diamante Pero nada más Por el No de que Ah Tengo un diamante Nada más Por presumir Y bueno Pues aquí No se ve nada Aquí Hay más iron Buena Buena Demasiado iron Eh Hay demasiado iron Cosa que La verdad Agradezco muchísimo Y a ver Vamos a investigar Pero no puede ser La verdad Y bueno Me dos Quiero morir Aquí Creo que el iron No te da experiencia De que bienes No Lo que sí te da Es la red Y el jazón Bueno Ok Picamos Ahí Ya tenemos Demasiado iron Yo creo que igual Y hemos conseguido Los dos Exactas iron No lo sé Y bueno Pues pasamos Para acá Para ver si hay Más iron Eh No Solamente hay Carpond Aquí Que nos da Experiencia Y bueno Creo que sí No nos dio Experiencia Y aquí Aquí hay Aquí hay Carpond Vale Que me avisa Que me invita Y sobre todo Que buena suerte La que estamos teniendo El día de hoy Déjenme en los comentarios Que otra cosa Les gustaría Quisiera En Minecraft He intentado explorar He intentado Pusir un caballo Cosa que no me ha salido Nada bien Eh Muero y me pierdo Ah Así que tal vez Necesito un mapa Y también un reloj Uy Espero que ustedes Se acuerden Como volver Porque yo la verdad No Ok Bajamos por acá Y ok Estoy viendo Más iron abajo Pero No sé que tan bueno Sea bajar No No sé que tan bueno Sea bajar Ahí Uff Bajamos Ahí lápiz azul Y claro que sí Uy Eh Sebastián Donde vas la antorcha Es donde Tienes que subir La lápiz lazuli Si no mal recuerdo Se pica con Pico de iron Ahí estamos Ok Muy bien También es la experiencia Mucha lápiz lazuli Y no estoy seguro Pero creo que con la lápiz lazuli Eh Podemos No sé si está con la lápiz lazuli O con otra cosa Pero bueno ¿Dónde habíamos visto Eh El iron? Ah Aquí Aquí hay un poco de iron Allá hay lava Esto ya me empieza A pintar Muy mal ¿En qué capo estamos? Eh Estamos en la capa Once Ya subimos Eh Habíamos llegado A la cero ¿No? Sí Bueno Esto No Uy Casi me caigo Esto me da Muy mal espina Creo que debería volver Es más de lo que quiera Recuerdo Estoy intentando A recorrer Dónde es Pero creo que No me acuerdo Por dónde se vuelve Igual no hemos encontrado Ni un solo diamante Según Podríamos tener Un diamante Ya para esta fecha Me quedamos haciendo Iron Aquí Y bueno Solo nos salió Desde ahí Ehm 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 La fila Para la Más atrás De la vida Me está dando un poco de miedo El hecho de no poder volver a casa Es que no me gusta Que no me ha perdido Yo le torno un poco a las piernas Pero quedó grabado Creo que sí grabado Quedó grabado Porque si no quedó grabado Si no quedó grabado Bueno Pues Estuvo a la casa En las piernas Estuvo a la casa En las piernas Ehm La cosa buena De esto Es que tenemos Desasiado Pero demasiado Iron Tenemos Iron A un montón Iron Entonces Ehm Vivo Vamos a ver Aquí Y A dos A tres Ehm Ok Un extraño Tenemos demasiado Iron Con Y Cuidado Iron 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 No nos Trejo En trejo Acá bien A menos Es que Trejo Ya Es que Es que Es que Es que Y Ahora Tiro Lámita Que Es 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 que Almenos No nos Hemos Encontrado Monstruos Mods No se Por qué Pero bueno Vuelvo No se Es que Es que Vuelvo Que Es que También Hay un Tampoco De Agro Ok Picamos El Agro Primero Que Nada Ok Ahí Estamos Ahora Picamos Tampoco Y Aquí También Hay Más Agro Que Leito Sigo Seguimos Tampoco Esto ya me empieza a dar, todavía me gusta el miedo El hecho de no poder volver a estar en mi casa Todavía no hay que saber más allá Y me parece que ya se ve bien Creo que lo que necesitamos es juntar listo Y juntar listo Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado que ya les digo Y cuando se convierte que yo lo de ahí abajo Y... Empezamos a ver Esto, en serio Un colo Vale, vale No? Vale, solo No? ¡Pero! Ya no lo voy a hacer Y... No, no, no ¡Esto es que voy a tener! ¡Las tu quiero ver que en esta zona la base ¡Es que voy a tener! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde irá? A ver, pues acá Tal vez tenemos que bajar ¿No? Si no nuestra casa ¡Ahí! ¡Ahí! Ahora Ahora A ver ¿Entramos acá? ¿Aquí le dimos la vuelta? O algo así Vale, subimos, subimos Debemos subir Y ahora un poco de piedra por acá Nunca hace falta, a ver, antes que nada Aquí no tengo más piedra No Vale Qué miedo que tengo Entonces, ¿hacia dónde era? Pues si era hacia acá, ¿no? Sí, porque Por algo está la tocha aquí No, yo solo quiero volver A ver, pues ahí no era ¿O sí? Sí, debe ser por aquí Porque yo recuerdo que todavía hice un chiste De cajón que mi nadie Que no me dio XP Debe ser por aquí, entonces llegamos En el mismo sitio y yo di cuenta, pero De aquí ¿Qué sigue? Bajar, no creo Quisiera que sea justo, pero no quiero La luz que nos da Bajar, no creo que siga Subir O era Ah, ya me acordé Gracias Uff, qué bueno que vimos Aquí están las escaleras Que yo había hecho Y ahora la aquí Creo que es la chica ¿No? Dime que sí Crack, dime que sí Sí, estas son las escaleras Que yo dije que parecía Que yo había hecho Pero no Fua Y seguimos Hacia acá abajo Creo ¿Qué o no? No 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 había nada Entonces Hacia arriba Hacia la puerta Que significa que es Hacia acá Oh Vale Todo derecha Que ya arriba Está nuestra casa Fua Creí que Llevamos Creí que el siguiente capítulo Era casa en las minas ¿Eh? Ahora Hay algo malo Que me duele a mí muchísimo Y es No haber encontrado Ni un solo diamante Pero Encontramos Dos stacks De Iron Cosa muy buena Dos stacks de iron Creo que con esto Los podemos comprobar Aparte que Me damos Un detesto loco Vamos a ir subiendo Para que el video No se haga tan largo Todavía que esta serie Yo creo que Se va a hacer muy larga Yo creo que No sé 15 minutos 20 minutos Cada video Y eso que hay videos De 3 minutos Que de hecho Eh Bueno es que esto Lo estoy grabando Eh Mucho tiempo antes Seguramente Desde que Eh De cuando se suba Pero Para cuando estoy grabando esto Todavía no se sube El video de troleo Con las camas Se sube mañana Y ese video dura Apenas Eh Cuanto 6 minutos Me parece Eh Y esta Comparación 20 minutos No se cuanto Vaya a durar Bueno Llevo 45 minutos 46 minutos De grabación No se Eh Cuanto tiempo Vaya a durar Eh No se Pero bueno Seguramente Ustedes Esto es lo que no se ve En el trasfondo Esto es lo que no se ve En el trasfondo Que es lo que me queda Que el más comode Todo esto Eh O tal vez lo pueda hacer yo Pero me gusta más Como lo acomoda Pero bueno Es lo que no se ve En el trasfondo De Eh Eh De 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 ¿No? Y bueno ¿Cuanto va a salir? Me imagino 20 minutos Al caso Si al caso Media hora Yo creo que Puede salir ¿No? Pero No conseguimos Nuestro Oficio Antes que nada Quiero Eh Ponerla A Comenar Si no Por acá Vamos a poner Aquí 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 Tenemos No 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 me lo dejo Alex Con Bueno Está bien No pasa nada Igual Vamos Esto por aquí Esto por acá Ahí Dejamos Un poquito A ver Para que sean 12 Listo Y ahora Para acá Esto por acá Y esto por acá Para acá Y esto por acá Y esto para acá No sé si lo buscamos Pero No debo tener más Y aquí Tengo demasiado Quejón Vale Lo ocupamos Y Vemos Que le dejamos Aquí tan Listo Quejón Ahí estamos Ahora Aquí Igual Le dejamos Tantito Muy bien Y ahí Le dejamos Igual Tantito Ahora Uno Dos Uno Y uno Ok Algo así Lo dejamos Pero bueno Gente Agradezco Y vamos Lo tiramos Lo tiramos Como Vengan Para acá Tres Versus Uno Entiendo Que tengan La ventaja Entiendo Que no quieran Hacerse Un Tres Y Tres De Cuatro Estos Más Tres Tres no les gusta matarte vale 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 vente crack vente hacia mi te espero aquí 1x1, un fútbol me llámate a dos de los tuyos llámate a tus subordinados claro que en sí si ya estamos contentos crack vente para acá yo no veo si eh solo tengo una solo tengo una valleta bien matado bueno ehm es que metemos vente 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 crack vente 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 abajo el agua abajo el agua claro que sí oye y completo realizado ¿qué es esto? furia o algo así oh claro que sí así quedamos así quedó nuestra armadura y así quedamos claro que sí después de haber matado después de haber matado las género los gestos los jugadores los jugadores el agua 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 Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte, darle like y comentar